Muy, pero muy buenos días y sean bienvenidos a Mujeres del 2000. Aquí estamos ya dispuestísimos para que usted disfrute este programa minuto a minuto. Hoy tenemos clases de muñecos tejidos como el que vieron, el unicornio que vieron ahí al inicio. Y también vamos a estar haciendo foam, globoflexia, bueno, de todo un poco acá en Mujeres del 2000, hoy día martes. Y quiero invitarles a que puedan así repasar o tener ahí en cuenta que hay un canal de YouTube en nuestra página web. Hay enlace directo con todas nuestras redes sociales. Entonces, una de ellas es nuestro canal de YouTube. Usted va a poder ahí encontrar y consultar los programas desde el 2015 hasta la actualidad. Así que les dejo esto como una opción si en la semana pasada o tras anterior no ha podido acompañarnos en el programa y quiere repasar algún segmento. Por ahora, no se me despegue de la pantalla. Quédese con doña Maura en que les está esperando para mostrarles cómo hacer una corona navideña con foam. Pongamos atención. ¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo a este su programa Mujeres del 2000. El día de hoy, como les dijo Maureen, vamos a confeccionar una hermosa corona navideña. Y toda la base de la corona la vamos a realizar en foam. Ella, el foam que vamos a utilizar es foam color verde y vamos a necesitar metro y medio de foam para poder realizar esta coronita. Entonces, voy a mostrarles aquí. Ya yo tengo preparado el metro y medio de foam. Vean lo que vamos a hacer. Lo vamos a cortar todo en barbitas. ¿Lo ven? Más aproximadamente como de un centímetro cada barbita. Vamos a cortar todo el metro y medio de foam en estas barbitas. Y vean que nos va a quedar bastante grandecito. Para empezar a formar esta corona, yo le voy a solicitar a doña Maureen si me hace el favor y me viene a ayudar para que ustedes vean cómo lo vamos a realizar. Muchísimas gracias. Entonces, usted me la sostiene acá. Y lo que vamos a ir haciendo es ir dándole vueltita a usted para un lado y yo para el otro para que se nos vayan enrollando todas estas tiritas de acá. ¿Lo ven? Así nosotros vamos a realizar toda la basecita de la corona. En la parte de adentro vamos a colocar un pedacito de alambre. Si se nos suelta alguna tirita, la volvemos a recoger. Y ya cuando llegamos acá, para que no se nos sigan soltando, ¿verdad? Las vamos a amarrar con una misma tirita también de foam verde, ¿verdad? La ponemos por acá. Yo la voy a pegar. Es que es bastante grande, doña Maureen. Sí, sí. Por eso, entre una sola no vamos a poder hacer. Trabajo en equipo mejor. Trabajo en equipo, sí. Y una vez que ya la hemos pegado, entonces vamos a empezar a cortar lo que sería todo el excedente. Incluso el excedente del alambre. Ya cortamos todo el excedente, ¿verdad? Lo vamos a emparejar, inclusive el alambre. Y ahora sí. Muchísimas gracias, doña Maureen. Con mucho gusto. La traemos y la vamos a pegar una con otra por acá. ¿Lo ven? Así ya nosotros vamos a tener formada lo que sería la base. Yo la traigo y la pongo acá. La voy a sostener un momentito, pero también con el pedacito de foam que nos sobró, con el que cerramos acá, lo vamos a reforzar. Vamos a poner el silicón. Yo pongo el pedacito de foam y lo traigo y le doy la vueltecita. Porque así nos aseguramos de que nos va a quedar todavía mejor pegadita. Vamos a ver, voy a agacharla por acá para jalar un poquitito el foam. Y poder pegar las dos piecitas juntas. Ahora sí. Ponemos silicón. Y traigo la piecita de foam. Y la voy a sostener aquí un momentito. Porque ella tiene bastante volumen y no quiero que me vaya a tirar ninguna de las dos piezas. Vean qué fácil, formamos ya la coronita y vean qué bonita que se nos ve. Una de las ventajas que vamos a tener al realizar esta corona es que ella casi no pesa nada. Entonces la podemos guindar sin ningún problema. Acá se nos soltó un poquito, entonces vamos a volver a poner silicón. Y vamos a volver a sostener. De igual forma acá vamos a colocar lo que sería la cinta. Entonces cuando ya la tengamos aquí colocadita nos va a ayudar también todavía a reforzar otro poquito más este pegue que tenemos por acá. Ahora sí. Ya tendríamos entonces acá lo que sería la coronita formada. Vamos a traer de esta mallita que nosotros encontramos en el mercado. Vamos a traer de dos colores. En este caso yo estoy utilizando el dorado y el rojo. Y primero vamos a como a fruncir la puntita de la dorada y luego a la par vamos a fruncir la puntita de la roja. Y lo voy a traer hacia acá, hacia donde está el pegue que acabamos de hacer. La voy a poner por acá y con un limpia pipas. Yo encontré estos brillantitos pero ustedes pueden utilizar el que ustedes tengan. Vamos a venir y vamos a dar vuelta con el limpia pipas para sostener esta primera parte de la mallita que estamos colocando. Una vez que nosotros hayamos colocado esta mallita vamos a ir estirando la cintita porque nosotros le vamos a poner tres muñequitos que es un pingüinito, una galleta de jengibre y un renito. Entonces vamos a hacer como tres amarres, por decirlo así, para que en cada uno de ellos nosotros podamos colocar lo que sería un animalito, ¿verdad? Uno de estos que, uno de estos animalitos que nos van a decorar esta hermosa corona. Y de igual manera traigo otro chenil y por acá le vamos a hacer el doblez. No es necesario que lo jalemos mucho porque si no nos va a hacer que se nos hunda mucho la corona. Entonces con un poquito que nosotros lo jalemos ya él se nos va a ir formando. ¿Ven que aquí se forman? Como una bolsita. Eso es lo que queremos. Y acá es donde vamos a pegar lo que serían los elementos de decoración. Yo vuelvo a soltar otra vez, otro poquito de la malla. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero como en esta parte del centro. Acá. Recuerden que primero como fruncimos una mallita, luego a la par vamos a fruncir la otra. Y sin soltar ninguna de las dos. Yo las voy a colocar acá sobre la corona. Ahora, cogemos otro chenil o limpia pipas como le dicen a veces y vamos a amarrarla. Acá con unas vueltitas. Estos cheniles son muy resistentes. Entonces con unas vueltitas que nosotros le demos ya ellos nos van a quedar ahí bien, bien amarraditos. Voy a sacar el otro para hacer lo que sería ya el último o la última gasita de nuestra corona. Mientras yo voy haciendo esto, les recuerdo las clases en la sede de mujeres del 2000, todos los martes de 1 a 4 de la tarde. Por acá, volvemos a hacer lo mismo, recogemos las mallitas y aquí tendríamos que hacer entonces el próximo amarre para el siguiente muñequito. Si ustedes gustan, yo me quedo haciendo esto y en el próximo programa vamos a continuar con lo que sería la realización de esta hermosa corona. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un muy bendecido día. Continuamos acá en Mujeres del 2000. Quiero recordarles que de lunes a sábado hay programados, cursos todos los días, confección, también hay diferentes técnicas en lo que es ropa íntima o más bien está clasificado por cada tipo de ropa. Hay trajes de baño, qué pijamas, qué ropa íntima, qué boxer, qué brasier, en fin, incluso hasta la infantil. Hay un curso muy bonito que se inició hace poco, pero hay cursos regulares y libres que usted puede iniciar en cualquier momento. Como el de porcelana fría, de cuiltil, de globos, también usted puede hacer, por ejemplo, repujado en metal, imitación vitral, pintura, pinceladas, artesanías en barro. Hay un sinnúmero de cursos en los cuales usted puede capacitarse. 22 23 48 80, el número de teléfono para que usted solicite más información y detalle de estos cursos. Ahorita nosotros continuamos con más del programa. Hola, amigas, es un gusto estar con ustedes una vez más. El día de hoy les vengo a comentar sobre una enfermedad que se nos hace muy común en lo que son las mascotas. A nivel de los oídos, pues se presenta humedad, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros logremos mantener la higiene. Acá tenemos a Cleo. Vamos con este que está más fácil. En perros con el pelo largo tenemos la problemática que se va a generar ácaros y se van a dar muchos problemas si nosotros no tenemos una adecuada limpieza, ¿verdad? Entonces, como les había comentado anteriormente, la limpieza podemos hacerlo con una gasa o un algodón, ¿verdad? Con aceite de esta manera. Como pueden ver, vamos a limpiar el canal auditivo. Nunca les vamos a hacer daño con realizar esto para que estén tranquilos en casa, ¿verdad? Si ustedes notan que la orejita está más pesada que la otra, que se les pone de un olor diferente, que se muestra como una caspita amarilla, sí es importante que la llevemos de inmediato al veterinario, ¿verdad? Porque estamos presentando un proceso de otitis. Esto es una enfermedad que se genera una infección, ¿verdad? A nivel del oído, ya sea a nivel externo o a nivel interno. Nos puede provocar muchísimos problemas. Entonces, si ustedes ven que su mascota se rasca, se mueve la cabecita, ¿verdad? O se arrastra en el piso, pues son de los síntomas que podemos presentar en ellos, ¿verdad? Nosotros en peluquería normalmente tenemos mucho este problema. Entonces, sí es bueno que si el animal se moja las orejitas, si lo sacan a caminar y se moja un ratito, siempre secarlos, lo podemos secar con secadora, ¿verdad? Igual le tapamos esta área y secamos el pelo. Si ellos están mojando con el agua donde toman o algo así, de igual manera mantener ese cuidado, porque nos puede provocar muchísimos problemas a nivel de la enfermedad cuando esté avanzada. Y si nosotros no le tomamos la atención adecuada, pues ya vienen muchos problemas serios, ¿verdad? Entonces, sí es importante que mantengamos ese cuidado. Podemos hacer la limpieza semanal, ¿verdad? Ya sea cuando los llevamos a la peluquería, que nosotros nos hacemos cargo de eso, o igual ustedes en casa. No le vamos a hacer ningún daño. Y, pues siempre deberían de estar así los oídos, ¿verdad? Por acá lo pueden ver, que está sin el pelito, está completamente limpio. Entonces, la idea es que nosotros tengamos en casa nuestras mascotas saludables, ¿verdad? Esto es un problema de familia también si nosotros no los cuidamos a ellos. Entonces, de igual manera cualquier consulta, ¿verdad? O de otro tema que deseen consultarnos, nos pueden llamar al 8729-9967, que es mi número. De igual manera pueden visitar la página Dog Grooming Daniela Campos, ¿verdad? Y ahí nosotros les vamos a estar respondiendo todas las preguntas, ¿verdad? de los productos que utilizamos y de las formas adecuadas de realizar las técnicas de limpieza. Entonces, cualquier cosa estamos para servirles y es un placer estar con ustedes. Buenos días, una sección más del Poder de la Sonrisa, de Sonrisa para Todos. Hoy estamos grabando aquí desde nuestro consultorio de Sonrisa para Todos en Paseo Colón y queremos presentarles, tal vez hacerles más dinámico la presentación. Yo quiero invitarlos, de verdad, que nos puedan llamar al 4010-3333 y que sea parte de esta gran familia que es Sonrisa para Todos, que le ha devuelto a muchísimas personas ese placer de redescubrir la sonrisa. La sonrisa tiene una importancia que va más allá de simplemente poder masticar los alimentos, es sentirme bien, es poderle regalar sonrisas a muchísimas personas. Hoy les voy a hablar un poquito y mencionar uno de los temas que a la gente más le preocupa y es el uso de prótesis totales. Las prótesis totales, para aquellos que no saben de qué estamos hablando, son aquellas prótesis que la gente conoce como planchas o los dientes postizos, que la gente literalmente se quita, se tiene que quitar para estarse los limpiando. Esto produce un disconfort en el paciente que no lo deja, digamos, disfrutar. No disfruta ni siquiera al comer, al hablar, al hacer cualquier función, hablemos de estornudar, de jugar algún deporte, de simplemente compartir o convivir con sus seres queridos o compañeros de trabajo y es un sufrimiento que yo lo llamo sufrimiento en silencio. Es muy difícil entender, si usted no está usando prótesis, lo que es usar prótesis. Una manera fácil de que tal vez la gente se imagine que es estar comiendo con unas prótesis completas o prótesis removibles, es como que usted se coloque un borrador en la boca, de aquellos borradores que usábamos blancos para borradores grandes, se lo mete en la boca, trate de comer sin morder el borrador y sin tragarse el borrador. Es muy complicado. Por eso queremos invitarlos a que usted nos pueda llamar al 4010-3333 y busquemos una alternativa. ¿Qué se puede hacer cuando yo ya tengo una prótesis total? Ojo, puede ser que sea algún familiar suyo, puede ser que sean sus papás, sus abuelos. Y voy a decir algo que va a sonar difícil, puede ser que sea su cónyuge, porque muchas personas, y hemos, en los últimos 20 años que llevo trabajando con la odontología, me he dado cuenta que muchas parejas ni siquiera pueden decirle a su cónyuge que están usando una prótesis total, porque está la vergüenza o está la pena que prefieren ocultarlo. Entonces yo quiero invitarlos a que podamos buscar una alternativa y una solución a esto, y es cómo vamos a remover esas prótesis totales. Hoy en día contamos con una tecnología que son los implantes. Entonces, a través de esa primera consulta, que lo vamos a hacer con una tomografía y vamos a poder valorar, hacer un plan de tratamiento, hacerle un plan de pagos, porque eso es importante que usted lo tenga en Sonrisa para Todos, le podemos financiar hasta el 70% de ese tratamiento, sin intereses. Por eso es importante que usted nos llame al 40, 10, 33, 33. Pero primero esa cita, esa cita donde vamos a empezar a valorar la cantidad de hueso, el tipo de implante que hay que hacer o el tipo de estructura que hay que hacer. No importa si usted tiene 10, 20, 30, 40 años de haber perdido sus dientes, siempre se va a poder hacer. En el caso que usted no tuviera mucho hueso, vamos a buscar una otra alternativa. En muchos casos hay que agregar un poquito de hueso, hacer lo que se llama tal vez elevaciones de seno, que son los senos maxilares, para poderle recuperar a usted ese hueso existente. Pero gracias a la tecnología que tenemos hoy en día con los implantes, tenemos más variedad de implantes de tamaño y de forma, para poder buscar y darle a usted una solución. ¿Qué le podemos dar de solución? Bueno, que usted nunca más se va a tener que quitar los dientes. Esto es un universo completo, esto es algo completamente diferente, que a veces el paciente tal vez no tiene conciencia de lo que es eso, porque ha sufrido por muchísimos años el tener que lidiar con usar unas prótesis dentales. Lo que sí le puedo decir, que de lo único que se va a arrepentir es de no haberse lo hecho antes. Entonces, por eso llámenos al 4010-3333. De verdad, bueno, se nos fue el tiempo, pero quiero agradecerles a todos, bendecirlos y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Recuerde 4010-3333. Nos vemos. Continuamos acá en Mujeres del 2000 y quiero recordarles el curso de diseño navideños que se está impartiendo en la sede de Mujeres del 2000 para uñas. Y estos especiales, seminarios especiales de un día en los que usted puede participar. 22, 23, 48, 80 para que solicite más información, además de todos los cursos que tenemos regularmente de lunes a sábado, porque tenemos sí agendados los días sábados. Todos los días en la mañana o en la tarde hay cursos diferentes, así que usted puede solicitar detalle 22, 23, 48, 80. Y ahorita nos vamos con nuestra compañera Diana, nuestra profesora, de muñecos en tejido. Esta técnica tan bonita y con la que se pueden elaborar proyectos, vean ustedes como los que nos muestran acá los compañeros. Y hoy, por supuesto, nos da una idea muy, muy bonita. Hola, buenos días amigos, espero que se encuentren bien en sus casas. Hoy vengo para que terminemos nuestro proyecto de los adornos navideños de nuestro árbol. Hoy vengo con el oso de nieve, ¿verdad? Aquí ya les vengo mostrando que ya traje adelantado la cabeza y el cuerpo. La cabeza y el cuerpo la vamos a trabajar de la misma manera con la que empezamos el reno. Ahora vamos a proceder para hacer el sombrerito de nuestro muñeco. Entonces, vamos a empezar con un anillo mágico, como se los he ido enseñando en las clases pasadas, que es pasando el hilito cortito dentro del aro. Vamos a empezar con seis anillos mágicos, perdón, con seis puntos bajos. En el arito que está en el centro vamos a hacer seis puntos bajos, como hemos empezado con los otros proyectos. Aquí van tres, cuatro, cinco y seis. La mayoría de cosas pequeñitas las vamos a empezar con el mismo procedimiento del reno. Bueno, esto vamos a hacer, después de esto seguimos a seis aumentos. Uno. Les recuerdo, los dos, los dos, un aumento son dos puntos bajos en cada cadenita. En total van a ser doce puntos, que son seis aumentos. Aquí llevamos uno, vamos, dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Y seis. Seis aumentos. Para empezar a crecer en el tamaño del gorro de nuestro muñequito, vamos a empezar a hacer un punto bajo y un aumento. Entonces, aquí empezamos uno, y en el siguiente es un punto doble. Esto lo vamos a hacer seis veces. Entonces, aquí ya me hicimos una. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Y seis veces. Y seis veces. Perdón. Y seis veces. Esto lo vamos a continuar haciendo hasta llegar a seis aumentos. Quiere decir que son seis puntos bajos y un aumento. Ya después de que ya habíamos logrado llegar hasta el copete de este, vamos a hacer, les voy a mostrar aquí con esto que ha avanzado, cómo vamos a hacer la parte para que quede para abajo, para que no quede redondo. Si lo llegáramos a hacer sin hacer esa estrategia, vamos a hacer un círculo, y esa no es la idea. Entonces, vamos a coser tres, son tres hileras solo de puntos bajos. Entonces, empezamos a tejer a partir de la segunda barriguita. Si se dan cuenta aquí, son dos, en cada cadenilla hace dos. Ese es lo del punto bajo. Vamos a empezar en la segunda. Quiere decir que me va a quedar esta, esta barriguita me va a quedar afuera. Ahí vamos a hacer los puntos bajos. Aquí están. En la primera, en la parte de atrás. De estos vamos a hacer tres hileras. Después de las tres hileras, bajamos y empezamos en disminución. Para que él vaya quedando como copetón. Bajamos de, la última fue cinco, cinco de aumento. Vamos a bajar a cuatro de disminución. Entonces, vamos a hacer cuatro puntos bajos y una disminución. Pasamos a cambiar el color. Cambiamos a rojo. Y después de que hicimos dos hileras de rojo, vamos a hacer unos ciertos aumentos para que se haga así floreado. También vamos a necesitar fieltro. Bueno, aquí ya al haber terminado nuestro sombrero, lo vamos a rellenar con polifil para que quede esponjadito. No sé si lo ven. Necesitamos la tirita. La tirita nos ayuda, obviamente, para que quede guindado nuestro muñeco de nieve. El pico. El pico. Lo vamos a hacer con cuatro puntos bajos. Entonces, los quiero invitar para que asistan a las clases en la sede de Mujeres del 2000. Aquí el reno es hecho por una alumna. Les quiero incentivar a que vayan y se esfuercen porque en realidad es algo muy bonito. No importa si ustedes son desde cero. Ahí vamos a tener la paciencia para que lleguen a hacer desde lo más pequeño hacia lo más grande. Tenemos clases en Heredia los lunes y los viernes. También me pueden buscar en la página Creaciones Briana y llamarme o mandarme un mensaje de texto al 6233-9800. Que Dios me les bendiga. Ya la otra semana terminamos nuestro proyecto. Hasta luego. Hola, buenos días, amigas. Nuevamente con ustedes. Gracias a Dios por este nuevo día que nos regala tan hermoso. Esperamos estemos todas ya muy avanzadas con los productos y con toda la decoración navideña, ya que es una temporada muy, muy alegre, muy espiritual. ¿Por qué no decirlo? Es una temporada muy espiritual y sobre todo muy familiar. Gracias a Dios por permitirnos compartir juntas y esta mañana estamos presentando un arreglo más. En este caso vamos a trabajar ya no con un centro de mesa exactamente, sino que vamos a trabajar un centro de mesa más lineal. Este nos puede servir para un recibidor, para una esquina, ¿por qué no? Hasta para una oficina, un espacio que tengamos por ahí que queremos rellenar. Aparte que les voy a hablar hoy, muy importante, de una tendencia que es paisaje navideño. Por lo menos a mí me encanta, es una tendencia nueva, es una tendencia, por qué no decirlo, una tendencia muy fantasiosa. Porque en nuestro país no tenemos nieve, pero igual gusta mucho. Aquí en la tienda ya llevamos varios años de trabajar tendencias similares, las tendencias blancas. Como les repito, no tenemos nieve en nuestro país, pero eso no da para que no elijamos productos blancos. Ahora, ¿por qué no? Nos puede servir también para una empresa, puede ser una tendencia comercial, si usan estos colores, qué sé yo. La cosa es que es una tendencia muy bonita y es una tendencia muy elegante, muy fría, muy bonita. Y como les repetía, aquí en nuestro país nosotros no tenemos nieve, pero eso no quiere decir que no la vayamos a usar. Yo aquí ya adelanté, por cuestiones de tiempo, ustedes saben, ya yo aquí adelanté, yo le di la altura a mi arreglo. Como les explicaba, hice un arreglo muy lineal, ya metí los follajes, que son estos tan preciosos, que tienen como escarchaditos de nieve. Le metí un poquito de flores para darle más movimiento y ya estoy con las pastoras, que es, como decimos, la cereza en el pastel. Ellas es la que ya nos vienen a dar la parte elegante y bonita de la vez lo que estamos presentando. Ya como les explicaba, ya yo les metí los follajes, ya como que los estoy intimando nada más. Yo metí pastoras, como le repetí, pastoras blancas. Estamos pensando que este arreglo lo vamos a poner en un espacio, tal vez un espacio donde haya mucho tránsito de gente. Entonces necesitamos que tenga un poquito más de visión por la parte de atrás. Entonces ahí le estamos dando un poquito de cara por este lado. Pero también es un arreglo, como les dije, puede ser para un recibidor, para una esquina, para algún espacio que tengamos ahí que queremos rellenar. Ya yo avancé, yo metí ya las flores, las pastoras y ya estoy como terminando ya de detallar. Y ven, como ven, aquí tengo ya las pastoras que me van a dar lo bonito y lo elegante de lo que estoy queriendo formar. Ven, aquí yo le tiré esta pastora grande por atrás para que el arreglo no pierda la... Para tener un punto focal más alrededor. Aquí vamos a trabajar un poquito de bellotas para ya hacerle rellenos. Vamos a meterlas en grupos juntas para terminar de rellenar nuestro arreglo. Les recuerdo, amigas, como todas las semanas, que estamos ubicados en Curitabat, en Lindora y en Tibás. Son las entes una empresa, una tienda, una empresa familiar que se dedica mucho a lo que es decoración. Entonces, como ustedes se pueden imaginar y para las que ya nos han visitado, la variedad tan grande que tenemos de productos. Hay mucho, mucho producto, mucha decoración. Como les he hablado en otras ocasiones, tenemos 12 tendencias. Hay tendencias juveniles, hay una tendencia este año que es muy contemporánea, que es la blanco con negro, que ha encantado. Esa tendencia creo que es una de las... de una tendencia más que llegó para quedarse. También las quiero invitar a todos los fines de semana. Tenemos cursos por las tres tiendas y nuestros horarios son de 9 de la mañana a 8 de la noche. Así que no hay excusa y tenemos los fines de semana los talleres. Y para los chicos, para los más pequeños de la casa, tenemos mucha actividad. Tenemos una... tenemos los fines de semana, tenemos pintacaritas, tenemos muchos personajes infantiles. Y ya les digo, es toda una variedad de... de... de productos y de... y de diferentes actividades y nos pueden visitar. Igual nos pueden... nos pueden... seguir en la página de Facebook. Que ahí recibirán toda la información que requieren de los cursos, de los programas, de todo lo que tenemos. De todo lo que tenemos, todas las novedades que tenemos todas las semanas y la variedad tan grande, como les repito, que tenemos de productos. Cursos son totalmente gratuitos y tienen la opción de poder hacer todos los arreglos y todo lo que ustedes quieran para esta temporada. Que es, como siempre, les repito, que es tan llena de... de armonía y sobre todo la unión familiar. Muchas gracias, que Dios los acompañe a todos y nos vemos en un próximo programa. Hasta luego, gracias. Bueno, continuamos acá con Mujeres del 2000 y ahora en nuestro segmento de Globoflexia o Decoración con Globos, que nos muestra siempre nuestra compañera Marianela. Hoy vamos a hacer este proyecto que tienen ustedes aquí en pantalla, porque usted ya nos muestra muchas cosas más siempre acá en su espacio. Pero, 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 pero antes quiero recordarles la invitación. Ahí ven ustedes el detalle mientras yo les cuento de la invitación que tenemos para todos ustedes al curso de 3D en la sede de Mujeres del 2000 con nuestras profesoras Yomayri Leidy. Este curso es un curso avanzado, es un seminario, es de un día y es avanzado para esas personas que ya tienen los cursos anteriores de Yomayri Leidy y que quieran perfeccionarse, ir avanzando y, por supuesto, pulirse. Así que recuerden 22, 23, 48, 80 para más información y que ustedes puedan así, como les digo, capacitarse en manos de expertos, como lo es Yomayri Leidy, colaboradores de nuestro programa. Ahorita nos vamos ahí, pero como les dije anteriormente, a trabajar con Nelita que nos está esperando. Hola, muchísimas gracias, Maure, y ustedes ya lo vieron ahí en la pantalla de su televisor, esos proyectos tan bonitos. ¿Qué les parece si tienen en estos días la primera comunión o conocen a alguien que la vaya a tener? Pues esta idea es para ustedes. Facilísimo, solo sigan acá en el programa y paso a paso se lo vamos a mostrar. Hoy traemos el proyecto del cáliz, ustedes lo vieron en su pantalla. Ese proyecto es un poquito avanzado, pero se los voy a ir explicando para que vea que todo es posible. Yo por acá me adelanté e inflé cinco globos de color amarillo. Recuerden que el color usted lo decide, no hay ningún problema, va a depender de su decoración o de su gusto. Pero mucha atención, cinco globos vamos a empezar a tejer o entrelazar. Esto se hace de la siguiente manera. Vamos a ver, yo voy siempre a tomar del nudo hacia atrás, siempre. Voy a hacer una bolita. Por acá en la mesa también tengo otros tres globitos inflados, que es lo que vamos a venir a entrelazar. Esa bolita, ojo, atención, voy a tomar el nudo del otro y hago un pequeño nudo. De esta manera vamos a empezar a tejer. Tal vez usted en su casa diga, ¿cómo a tejer? Sí, así se llama, tejer con globos. Vamos a empezar y vamos a medir cuatro deditos, giro, y en ese giro voy a unir la bolita del siguiente globo. De esta forma. Observen que nada más le voy a dar una vueltita. Siempre es importante ir manteniendo el orden, que estas bolitas que quedan por acá estén hacia arriba como lo ven. Cuatro dedos más, giro, atención, tomo el otro globo, recuerde que son cinco. Hago otra bolita y voy a girarlo por acá. Otros cuatro dedos, atención. Vamos a hacer del nudito para acá una bolita pequeña y esto simplemente estoy repitiendo el proceso, ¿de acuerdo? Ahora agrego el último. Recuerde siempre ir estripando un poquito para que el aire se vaya corriendo. Usted ahí en su casa dirá, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Eso que está haciendo Marianela es el cáliz? Sí, así es. Entonces, atención, cuando ya agregamos los cinco globos de esta manera, voy a medir cuatro deditos más y aquí en este sector voy a venir a enredar la primera bolita para cerrarlo. Muy bien. Esto es sobrante, así que voy a traer las tijeras, corto y voy a sostener fuerte y aquí con la boquilla inicial voy a hacer un nudo. Tal vez usted en su casa dice, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Se acuerdan cuando los abuelitos tejían canastos? Lindísimo, por lo menos en mi pueblo siempre se hacía de esta manera y así con globos lo vamos a realizar también. Tengo por acá otro globito. Atención, vean este sobrante que quedó por acá. Esto lo vamos a ir quitando, por supuesto. Voy acá, hago una bolita o más bien, disculpen, disculpen, recuerden que la bolita es en la que estamos tejiendo. Hago una bolita pequeñita, tomo acá la boquilla y aquí vengo a enredar. Incluso puedo darle una vueltita o hacerle un nudo como ustedes gusten. No hay problema si se nos suelta porque al final vamos a venir a amarrar en este mismo sector el globo después de girarlo todo. Voy a hacer más pequeño el trazo. Observen el primero, era este, ¿verdad? De cuatro dedos. Ahora el segundo va a ser aproximadamente de tres deditos. Hago una bolita en el globo y tejo. ¿Se acuerdan? Simplemente giro. Voy de nuevo y así voy a ir pasando los cinco globitos. ¿Por qué estoy haciendo más pequeño este trazo, este trocito de acá que el primero? Porque de esa manera vamos a lograr una disminución en el tamaño y así nos va a quedar la forma de la copa o el cáliz que queremos realizar para esa primera comunidad. Una vez que tenemos esto, mucha atención. Es algo que nosotros tenemos que sacar el rato para hacerlo. Es con paciencia. Por eso les digo, si alguno tuvo la suerte de tener un abuelito o una abuelita que hagan canastos, definitivamente este es el momento de que ustedes lo puedan realizar. Mucha atención. Vean. Yo voy a seguir. Ustedes no se preocupen que es posible que ahí por la pantalla de vez en cuando aparezca un pequeñito. Es mi hijo. Hoy lo traje conmigo. Así que si aparece ahí en pantalla, les cuento. Ya y mamá sabemos muchas, ¿verdad? Y hoy es un día que lo traje acá conmigo al programa. Así que por ahí, en cualquier momento es capaz que aparece. Mucha atención. Yo voy a dejarlo hasta acá, pero tienen que continuar una pasadita más. Una vez que tienen esto, van a abrazar todos los globos y vamos a girar. A girar. De esta forma cerramos la parte de la copa. Lo observan de esa manera. Perfecto. Ahí en su pantalla. Pero atención. Tenemos cinco globos. Tenemos que deshacernos de dos de ellos. Solo vamos a dejar tres globos. Vamos a ver. Solo vamos a dejar tres globos inflados. Nos vamos a deshacer de dos de ellos. Estos dos vamos a anudarlos, ¿sí? Porque de esta forma también vamos a hacer, ¿cómo se puede llamar esto? Como la parte donde se sujeta la copa. No tengo ni la menor idea de cómo se llama. Pero esa partecita vamos a formarla con tres globos. ¿Ok? De esta manera. Con tres globos. Una vez que tenemos los tres globos de la altura que queremos, ahora sí los giramos todos y vamos a quitar sobrantes. No les dé miedo esto. Lo más que puede pasar es que se nos desinfle todo. Pero aquí voy a sostenerlo fuerte y vamos a hacer un nudo con los sobrantes para que el aire no se escape. Pero recuerden que el aire está, pero es deseando escaparse. Ahora bien, vean qué lindo que hasta aquí pude realizar el proyecto. Porque les voy a explicar algo. Es la parte más difícil. Lo único que falta es ponerle, y con esto termino, un globo redondo común y corriente. Vamos a inflarlo porque va a ser la parte de la ostra. Y mucha atención, en este centro, aquí adentro usted lo puede observar, vamos a enredarlo para que nos dé la formita necesaria y bonita para hacer el calis total y la ostra. Ahora, la base por acá, vamos a tomar cuatro globos. Estos cuatro globos simplemente una base común y corriente que muchas veces hemos hecho acá. Vamos a inflar los cuatro globitos de esta forma y los vamos a amarrar entre sí. Así lo vamos a sostener o amarrar también a esa copa que acabamos de hacer y usted va a tener ese hermoso calis. Ya si quiere agregarle detalles como las uvas, estas que están en pantalla, estamos conectados, ¿verdad? Esas uvas o alguna otra partecita bonita, unas espigas, unos panes, etcétera. Ya eso es parte de la decoración que usted va a escoger para ese detalle tan bonito. Ya la parte fundamental que es el calis, ya la aprendió a hacer, por supuesto, aquí en su programa Mujeres del 2000. ¿Cómo lo amarramos? Fácil. Con todo este sobrante vamos a girarlo y así ya tenemos nuestro calis terminado. Ahora, las letras que ustedes pueden observar en el modelo terminado, simplemente con un pilot o marcador permanente, le pusimos las tres letras si usted lo desea. No se pierda el programa porque vamos a estar en esta sección de Globoflexia y Decoración dándole más ideas para ese momento especial de Primera Comunión. Muchísimas gracias. Continúen con más del programa. Dios los bendiga. ¿Cómo está toda la linda audiencia de este prestigioso programa Mujeres del 2000? Roxana Conejo para servirles. Estamos de nuevo, ¿verdad? Vamos a terminar la carterita sobre que iniciamos el día, la clase anterior aquí por televisión. Ya habíamos explicado cómo poníamos estas piecitas, lo que me han solicitado es lo que son las medidas y claro, con mucho gusto, vamos a volver a repetir un momentito las medidas que dimos para lo que es hacer esta linda cartera. Habíamos dicho que vamos a hacer una línea aquí de 32 centímetros con escuadra, ¿verdad? Con reglita escuadra, preferiblemente subíamos 15, cerrábamos. Otra vez marcábamos otros 15, observan ahí, y los últimos 15 aquí. Ok, de este 15 aquí vamos a subir 5 y después 5. Y marcábamos la mitad de los 32 y hacíamos un trazo. Entonces, observen ahí cómo quedó perfectamente la cartera sobre, o sea, porque eso es lo que me han solicitado algunas televidentes. Ya las veces pasaditas les traje otros tipos de cartera de mano, pero me habían solicitado uno tipo sobre. Entonces, observen aquí, ahora esas líneas que yo escribí que dice doblar, ¿verdad? Es porque iba a ir los dobleces exactamente para hacer lo que es la cartera. Vamos a recortar. Cualquier duda o información de mis cursos, con muchísimo gusto me llaman y ahí les atiendo. Ok, entonces ahí, observen cómo se ve, porque eso es lo que viene a ser aquí donde hice los primeros 15, observan, y aquí es donde bajamos. Ahí está el moldecito que con mucho cariño les he traído a ustedes. Muy bien, vamos a colocar de nuevo las piezas que hemos iniciado. Entonces, habíamos quedado ya en el broche, ¿verdad? En el broche de imán que colocamos aquí en el forro. Ahora, para calcular el otro, el otro broche, porque consta dos piezas, entonces vamos a doblar. Donde habíamos dicho que hay 15, y aquí dejamos 5, ¿verdad? Y vamos a hacer esto, así como lo ven ustedes, y exactamente donde está el broche, observen ahí. Ahí hacemos el punto, bien marcadito. Muy bien, y vamos a tomar de nuevo la otra piecita arandelita y colocamos en el centro. Observan aquí, ven el centro, y vamos a trazar en esas ranuritas que se ven. Observen, y vamos a doblar y picar los extremos. Entonces, como lo ven ustedes ahorita, vamos a picar, eso sí, muy pequeñito, ¿verdad? Como les he dicho, porque si no, se nos puede caer. Y vamos a meter aquí ya esta piecita, que es la que viene a botonar. Ahora, puede ser velcro, puede ser un botón, puede ser un ojal, y también vamos a colocar la arandelita, ¿verdad? Aquí atrás, y vamos a abrir a los laditos. Entonces, ya tenemos lo que son los broches. Aquí donde le habíamos enseñado, ¿verdad? Esto significa que se llaman, estas piecitas, que son unos remaches que metimos dentro de la flor. Y vamos a martillar aquí los otros que me faltaban, entonces, muy suavecito, con un martillito. Y acá. Entonces, ya queda totalmente aseguradito. Muy bien. Ya cuando tienen esas piezas, ahora le pueden poner botones, pueden pintarlo, también si quisieran. Y simplemente vamos a tomar aquí la pieza de tela y la pieza de foro. Entonces, que ellos vengan a encontrarse así, los derechos de la tela. Y aquí, en esta parte, la parte que es recta, vamos a dejar una abertura. Entonces, voy a colocar ahí alfileres donde ustedes deberían de coser. Dejamos una aberturita, bien grandecita, como este tamaño. Entonces, van a venir y coser por esta parte. Todo, todo alrededor. Al ancho del pie, pues, de la máquina. Y vamos a ir cerrando. Voy a colocar otros para que yo ustedes tomen nota y tengan una idea de lo que vamos enseñando, ¿verdad? Ahí, poquito a poco, con mucho gusto y cariño, les traigo a ustedes estos proyectos que son bonitos y fáciles de hacer. Ya sea para uso personal o para que ustedes puedan vender allá en sus casas. Hoy traen un modelo de blusa. Que ese modelo, si yo lo permito, lo vemos la próxima semana. También a petición, que quieren algo así, una blusa tipo acampanadita. Y ahorita le presentan mis compañeros a ustedes ahí en las pantallas. Entonces, observen ahí, es una blusa que puede ser como para una embarazadita, porque es acampanadita. Entonces, perfectamente. Pero si no, se están usando esos tipos de blusa. Vamos a aprender lo que es ese cuello alto. Y también lo que son las vistas de las mangas, etcétera. Todo eso, ¿verdad? Entonces, si yo lo permito y nos da vida, venimos acá. Aunque ustedes aprendan a hacer esa linda blusa. Ok, entonces, dijimos que ustedes vienen a coser por aquí. Todo este alrededor y aquí dejan la abertura. Y eso le damos vuelta al derecho. Entonces, antes de irme, voy a enseñarles esta pieza. Donde ya se volteó. Observen. Ahora aquí, le hice un cortecito curvo. Le quité lo que es el pico del sobre. Para cambiar un poquito la hechura. Entonces, ustedes aquí, donde dejaron la abertura, van a pasar una costurita. Ahora, primeramente aquí, de una vez, doblando acá. Que quede eso bien forradito. ¿Verdad? Y cuando ya tienen eso, primero cosemos aquí. Entonces, doblamos. Cuando ya tienen aquí dobladito, entonces, es cuando ya van a coser esta parte donde estoy yo señalando. Vienen por acá y dan toda la vueltita exactamente bajando acá. Y ya podemos cerrar. Y en esta ocasión, vean qué bonita esta idea también. Porque a esta le quise poner, o más bien le voy a poner, ¿verdad? Esta cinta. Que se encuentran en las pasamanerías. Entonces, vean qué lindo y qué coqueto queda esta idea también. Para que ya ustedes varíen ahí en sus hogares. Ahora, todos estos son retacitos de lo que nos ha quedado ahí, de los bolsos que hemos hecho. Entonces, para que ustedes también saquen provecho. Y lo pueden hacer de cualquier tipo de tela. Por aquí vamos a recortar. Eso se puede coser a mano, ¿verdad? O pueden pegarlo con gomita aquí caliente. Entonces, voy a colocar por aquí y otro por acá. Entonces, vean qué bonita esta idea. Y elegante, por si tenemos que ir a algún lugar. Alguna fiesta, graduación, un baile o algo así. Y podemos andarle acá en la mano. O le podemos colocar lo que es también el tirante. Bueno, estimadas televidentes. Yo, como siempre, contenta y muy bendecida. Haber estado aquí con todas y todos ustedes. Bendiciones y hasta luego. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Roxana. Y así a cada uno de nuestros colaboradores que estuvieron en esta mañana con nosotros y con usted. La invitación para que mañana miércoles, sin falta, no se pierda nuestro programa. Si por A o por B no puede acompañarnos, recuerde que está nuestro canal de YouTube. Donde va a poder disfrutar este y muchos otros programas de años anteriores, incluso desde el 2015 hasta la actualidad. Para que usted repase el programa que tanto le gustó. Por ahora, que tengan una linda, linda tarde. El resto del día que esté lleno de bendiciones. Y nos vemos mañana puntualmente a las 10 de la mañana. Chao. 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 Chao.